un cordial saludo padres de familia y estudiantes de grado octavo c en este vídeo les quiero explicar lo que hemos hecho en esta primera semana en la temática como en el grupo les compartí este libro pero vamos a ver sólo fragmentos y yo les ayudo con vídeos para explicar si de pronto en clase no hubo claridades en el tema, entonces acá el tema es ecuaciones lineales de dos variables esto ya lo hemos hecho en clase es hacer un trabajo con ecuaciones de primer grado o no lineales de dos variables, dada la ecuación de este tipo veremos como ya las soluciones trazadas en su gráfico y en el plano cartesiano, ¿cierto? voy a referirme directamente ya a un ejemplo sí, acá tenemos el área de un cuadrado es igual a la longitud de su lado, ¿cierto? así representamos la longitud de un lado de un cuadrado por la letra L y su área por la letra A, podemos relacionar estas dos cantidades mediante la ecuación a que el área igual a L que es la longitud al cuadrado, ¿si? entonces es decir que esta es una ecuación que tiene dos variables, ¿cuál es una variable? es la de área y la otra variable que es L que es cuadrado, acá tenemos que esta ecuación no es lineal, ¿cierto? ¿por qué? porque está al cuadrado, si no estuviera al cuadrado sería lineal, esta es una ecuación de dos variables L que es la longitud y A que es el área, a menudo cuando trabajamos con problemas de aplicación acostumbramos a asignarle a cada una de las variables una letra que nos recuerde la cantidad que se representa por ejemplo, A de área, la A y L de longitud, acá hay otro ejemplo, ¿cierto? como el área de un círculo depende de la longitud de su radio si representamos el radio con la letra R y su área por la letra A sabemos que este es el área de un círculo que es igual a área, es igual a pi, que pi es 3,14 por el radio del cuadrado entonces tenemos dos variables, que la A es área y la R que es el radio y está al cuadrado, o sea que no, pues no es lineal esta ecuación, ¿cierto? tiene estas dos variables, este pi es 3,14, este es un número, es una constante o sea que tenemos dos variables, que es la A y la R, que puede identificar entonces acá, esta ecuación de dos variables R y A que nos permite expresar matemáticamente la relación entre el radio R y A el área esta ecuación, en donde pi es una constante, o sea un número acá hay otro ejemplo si un auto se mueve a lo largo de una carretera recta con una velocidad constante, V, esta es la velocidad durante un tiempo determinado T, este es el tiempo la distancia S que recorre el tiempo T es igual a es igual a velocidad T, VT, velocidad por tiempo y podemos plantear la ecuación de la siguiente forma, acá está la ecuación S que es la distancia que recorre, ¿cierto? V es la velocidad y T el tiempo esta ecuación es de dos variables, ST en este caso, la letra V representa un número fijo o constante o sea, V es la velocidad cualquier número, 8, 5, metros sobre segundo, no importa acá veamos, que es una ecuación que tiene dos variables, la S y la T en esta lección vamos a trabajar ecuaciones de primer grado o filianes con dos variables ¿cierto? esta es que lineal, porque no está al cuadrado esta que es cuadrática, vea que esta ecuación no es lineal o este de dos y esta es lineal porque no tiene potencia venga, seguimos, mira porque acá solo estamos identificando, ¿cierto? una ecuación de primer grado o lineal con dos variables X y Y es una ecuación que se puede escribirse de esta forma ¿si? donde A, B y C son constantes acá, este puede ser un número este otro número y este otro número A y B no simultáneamente no simultáneamente es igual a cero o sea, esta puede ser cero o esta pero las dos a la vez no en el ejemplo anterior la ecuación posición igual velocidad por tiempo también podemos escribir como velocidad por tiempo menos S igual a cero que es una ecuación de primer grado con las variables T y S donde viene a ser que la velocidad viene a ser pues como la letra A un número B menos uno y C igual a cero o sea, como representando A viene a ser esta velocidad X viene a ser T ¿cierto? ¿listo? B viene a ser menos uno que es esta al lado de esta S acá es un menos uno B viene a ser menos uno estamos haciendo una analogía Y viene a ser la S y C viene a ser el cero observemos que vea este término es este es una analogía nomás simplemente donde está la A viene a ser la velocidad ¿si? como está acá ¿verdad? donde está la X ¿cierto? esta X viene a ser el tiempo ¿si? ¿listo? acá hay un más hay un menos ¿cierto? como atrás de la S no hay ningún número es como si hubiera un uno entonces viene a ser B igual a menos uno como está acá vea acá sigue el igual acá sigue el igual y acá la C viene a ser cero simplemente es una analogía donde esta ecuación general se puede representar por medio de una ecuación de una aplicación que es esta nomás ahora no estamos haciendo más dada la ecuación de primer grado de dos variables X y Y o sea esta que es la general y a sustituir por la ecuación y a sustituir en la ecuación X por un número real A y por un número real B se obtiene un enunciado verdadero se dice que este par ordenado A y B es la solución de la ecuación lo anterior es válido en general para cualquier ecuación de dos variables ¿si? o sea que acá tiene que haber un valor que corresponda a esta ecuación ¿cierto? un par ordenado vamos a ver este primer ejemplo eso ya fue todo lo que trabajamos en clase ¿si? entonces acá tenemos dada la ecuación de primer grado esta ¿si? voy a tomarle una fotito mejor a ver si tengo acá si la puedo pegar acá la recorto mejor la voy a recortar acá en pain para pegarla allá y explicar mejor bueno listo entonces tenemos este ejemplo solo este ejemplo con esto ya vamos a explicar todo este ejemplo ¿si? hasta acá vamos aquí no vamos a avanzar mucho sino esta partecita no más así que la matemática tiene cierto grado de dificultad entonces esto que hace las cosas lo mejor posible ¿si? inclusive acá hicimos acá vamos a hacer un ejercicio en clase de esto voy a agrandarlo para que lo puedan ver mejor entonces tenemos esta ecuación entonces vamos acá o sea por ejemplo para que aprendan a manejar work para insertar ¿si? acá dice ecuación damos clic en ecuación y acá nos aparece este formatico donde no puede escribir esto es opcional no tienen que utilizar computador simplemente es para algo que aprendan entonces tenemos la ecuación 2x menos y igual a 0 ¿cierto? esa es la ecuación esta que está acá ¿cierto? al sustituir x por 1 y y por 2 o sea este por 1 y este por 2 le vamos a sustituirlo vamos a hacerlo acá bajito en vez de x ¿qué colocamos? coloquemos 1 como está al lado de la x entonces acá le vamos a colocar un puntico ¿cierto? x por 1 ¿cierto? o también yo lo coloco acá en paréntesis ¿no? x por 1 porque x vale 1 acá dice y y por 2 entonces acá sería entre paréntesis 2 ¿cierto? en la ecuación obtenemos 2 por 1 que es este menos 2 que esto es igual a que a 0 ¿cierto? o 0 igual a 0 ¿cómo sabemos si ese 0 es igual a 0? control c acá lo pegamos entonces acá 2 por 1 2 ¿cierto? 2 y acá menos acá detrás de este menos acá es como un más cuando los signos son diferentes más por menos menos entonces quitamos el signo y queda menos entonces lo mismo que decir acá menos 2 2 menos 2 ¿cuánto da? 0 entonces sería 0 igual a 0 que es esta parte que aparece acá que es en un enunciado verdadero luego el palo ordenado de 1 y 2 es una solución de esta ecuación o sea que la solución de la solución de esta ecuación ¿cierto? la podemos escribir acá la solución de esa ecuación ¿cierto? bueno es el par ordenado que viene a ser en este caso x que viene a ser x que viene a ser 1 coma y y que viene a ser 2 es la solución ¿cierto? o sea ¿cierto? x igual a 1 ¿cierto? y y igual a 2 bueno esto es más recomendable acá porque lo hice así con minúscula ¿cierto? acá lo coloqué con mayúscula pero lo vamos a hacer con minúscula ¿cierto? y esto fue lo que lo que vimos esta primera clase bueno demoramos como 2 horas 3 horas llevamos de clase con esto pero lo importante no es avanzar tanto sino aprender quedo para la clase dejamos una una pequeña tarea ¿cierto? acá acá en el celular yo les mandé las fotitos dice acá 1 por ejemplo bueno ejercicios ¿cierto? entonces bueno voy acá a insertar ecuación y listo bueno primer ejercicio decía 4x menos y igual a 0 ¿cierto? entonces acá hacemos lo mismo buscamos el valor que corresponda x y y que paro ordenado entonces acá ya hacemos lo mismo de acá arriba ¿cierto? buscamos que cual no sirve entonces voy a ensayar ¿cierto? entonces acá por ejemplo voy a colocarla a x o calcarle por ejemplo 1 ¿cierto? 1 por 4 4 y 10 sería 4 ¿cierto? por ejemplo pues miremos si se cumple ¿cierto? voy a ver si se cumple el otro sería 4 por 1 4 ¿cierto? menos 4 igual a 0 y efectivamente si 4 menos 4 es igual a 0 entonces ¿qué nos da? que 0 0 es igual a 0 entonces ¿qué colocamos? la solución ¿cierto? la respuesta sería ¿cierto? la respuesta la respuesta sería la solución de este ¿cierto? pues si con mayúscula pero es mejor con minúscula ¿cierto? eh ese par ordenado viene a ser que x1 y y viene a ser que 4 aquí si vale 1 y y vale 4 ¿cierto? ya ya ese es el primer ejercicio el primer ¿cierto? ya viene a ser el segundo que le colocamos en y colocamos lo mismo así el segundo ejercicio colocamos 5 acá 5 eh acá en vez de menos colocamos más ¿si? ese era el segundo entonces toca buscar el lo mismo ¿cuánto vale x y y para que se cumpla? el que sigue era 6 y acá con menos el ejercicio que sigue acá 7 ¿cierto? con más el otro adivinen 8 con menos son inventados pero ahí para que vea la sucesión se va subiendo y va cambiando los signos el otro el otro ¿qué? 9 acá arriba está menos acá con más el último creo que hasta hasta el 10 10 10 o menos ya sería solo hacer lo que yo hice buscar qué número corresponde x y y ¿listo? ahí está ahí la actividad primera este video es como para que lo miren y repasen ahí no la otra clase ahí se dijo explicando bueno